Vamos a ver el corrido que se llama Chevrolet 4x4, algo muy especial para mí Para la gente que le gustan los corridos perrones compadre, una clásica Que suena una bandona, compadre Edgar Macizo Viejón y dice Chevrolet 4x4, como te han visto llegar A veces al Sinalo en sí, y otras veces al Parral Es un vato muy pesado, que no se sabe rajar Casi en el Sinalo en el rancho de la Flecha Se vino a Estados Unidos, donde encontró la riqueza Repartiendo sores finos Pantoneando a la pobreza Aunque el gobierno está en la borrón, dan las cosas prohibidas Chevrolet 4x4, como ha repartido harina Al mercado americano Juntos cabe y encantina Y recorriendo los mismos tiempos La tierra que anda pesado El perico de la noche a la mañana Al pobre lo vuelve rico El compadre El compadre El compadre no dice El dinero da poder Ay, vos mujeres bonitas, andas norteños también Y ha destruido mi cuerpo Le cocorrido los pies Aquí se acaba el corrido del compadre El compadre El compadre El compadre El compadre El traficante